Oh Dios, oh tu gracia nunca falla, por siempre yo he estado en ti. Desde que abro mis ojos y al volver a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan bien, toda mi vida ha sido bueno Dios. Con cada respira que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Amor profundo, me has guiado con tu fuego en la oscuridad. Tu estás cerca de mí, te muestras como padre, como amigo también, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido mal, toda mi vida ha sido bueno Dios. Toda mi vida ha sido mal, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido mal, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido mal, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido mal, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, I will sing From the goodness of mine Your goodness is running after me Your goodness is running after It's running after me My life fades out, I surrender now I'll give you everything Your goodness is running after It's running after me Your goodness is running after It's running after me All my life you have been faithful All my life you have been so, so good With every breath that I have made I will sing Yo cantare de la bondad de Dios Yo cantare de la bondad de Dios Glory to Jesus